¡Hola gentocillas! Soy Saborkito y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Super X Duelo. Que estamos en un nuevo capitulón y probablemente último capítulo antes de la Liga Pokémon de Super X. ¡Qué nervios tengo! ¡Qué ganas tengo! Hoy hay que jugar exageradamente concentrados porque toca toda la recta final de la calle. Victoria, último tramo antes del gran desafío de la Liga, del final del hockey de la serie. No puedo estar más nervioso, no puedo estar más ansioso, pero vamos a jugar con mucha cabeza. No podemos perder aquí, estamos a las puertas de la gloria, así que preparaos porque se viene un puto capitulón. ¡Vamos para allá! ¡Comenzamos! Y antes de nada tengo que deciros que voy a luego tryhardear a muerte justo al terminar de llegar a la calle Victoria. Volaremos. Bueno, vamos a pillar todos los objetos de rogo el perroca de aquí. Vamos a ir a todas las cascadas de Pokémon XEY para conseguir los objetos secundarios y a preparar el mejor equipo Pokémon disponible para la Liga Pokémon. Así que dejad un likeazo a muerte para apoyar la serie que estamos en la recta final. Oye, a ver si llegamos al tiempo que no llegamos a 5.000 likeazos. 5.000. Podéis llegar de sobra, así que dejad un likeazo. Todo esto es viendo usted en el estreno. Dejad un like, hombre. Un likeazo así a muerte y apoya el contenido a muerte, hombre. Que, por cierto, se viene la próxima serie dentro de poquito cuando acabe esta y... Os va a gustar, os va a gustar mucho. Vale, guapos. Pues vamos a continuar. Vamos a dejar... Bueno, vamos a dejarlo. Lo dejamos por aquí con Papaya, Mapache, Karam, Estela, Robayos y Mendoza, que es el equipo, bueno, casi definitivo. No sé si lo llevaré a la Liga tal cual, pero realmente me está dando mucha seguridad y últimamente ni lo cambio. O sea, sencillamente entre que no pierdo vidas y que no capturo nada mejor, pues está de locos. Así que vamos para allá. Bueno, aquí vamos a obtener un objeto, pero no creo que está por ahí arriba. Así que vamos a tirar todo para la derecha. A ver qué tal. He estado por aquí, vamos a explorar todo esto, todo lo posible sin golpe roca, que luego el resto lo exploraremos cuando tengamos al cadáver de Arkini en el equipo. Vale, ¿y aquí? Tiene que haber algo, ¿no? ¿No hay nada? ¿Cómo que no hay nada? ¿No hay nada oculto ni nada de nada en general para un camino así secundario? No entiendo. Bueno, en fin. Vale, vamos a... Hacemos un repelente, utilizamos otro. Vale, vamos a tirar para adelante, vamos a combatir. Vamos a combatir. ¡No vamos a dejarnos nada! Es el último escollo. Si no estoy preparado para un combate de Rangers random de la calle Victoria, no me puedo pasar la liga. Así que hay que concentrarse y calentar bien. Ranger Teresa. Vale, igual. Vale, igual. Lo mismo. ¡Lo mismo! ¡No ha sido la mejor idea! ¡Dios mío de mi vida! Espora. Vale, aquí duérmete. A dormir. No tiene espejo mágico ni movidas raras. Vale, gracias. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, al acrobat! Bueno, bueno, bueno. Acrobat Reader activado. Dios mío de mi vida. Que me la lía el ordenador. No te petes, ¿eh? Vale. Vamos con... Voltio cambio y nos piramos. ¡Volteo cambio! Ahí está. Si tuviera liofilización sería un por cuatro guapísimo. ¿Tengo algo de hada? No tengo nada de hada. Perdí fuerza lunar en copio. Ay, amigo, ¿qué hacemos? Vamos con mapache y fuerza. Pues mapache y fuerza. Ante la duda, mapache y fuerza. Dale caña. Sigue dormido como un tronco. Maravilloso. Podría haber tirado fogonazo directamente, pero bueno, preferiría meter a este. Vamos con fuerza de una. ¡Dale Mendoza! Que no es Mendoza. ¡Mapache ilusorio! ¡Pah! ¡Vale! ¡Cómo pega! Se despierta. Danza lluvia. ¡Vale! No hay problema. Danza lluvia. ¡Me la suda! ¿Cómo llorasteis en el estreno del anterior capítulo? Es que te hace gruñido, romtocada. Es que no sé. ¡Chavales! Dejad de llorar. Dejad de llorar. Cuando me han metido uves de fuego y movidas así, nadie se ha quejado. Todos os alegrabáis. Bueno, pues también toca de vez en cuando recibir ataques de mierda, como Daza lluvia. Ya está. Es lo que hay. Así que dejad de llorar, que estoy preparadísimo para ganar. ¡Diugong! Vale. Para Diugong, vamos con Rovelles y Volt Strike. Que no es Volt Strike, es Fusion Bolt. Me lo tengo que aprender, que siempre me lío con el ataque este. ¡Madre mía! ¡Dale, Rovellitos! Ranger Teresa, Diugong en lluvia. Cuidado, ¿eh? Rayo Fusión. De repente me hace Hidro Cañón. Crítico. Lluvia. Depo. No, porque tengo la Solvest. Lo aguantaría. Con un PS, por supuesto. Hay que dar show. ¡Grande Diugong! ¡Fuera! Le metemos un Rayo Obelisco. Mira, lo voy a llamar Rayo Obelisco a partir de ahora. Un Fezant. Otro Rayo Obelisco. Un Fezant a nivel 80. Daura Férica. Vale. Rayo Obelisco. Turbo Rayo. Don Natural lo ha fallado porque solamente funciona si tiene una valla equipada. Ok. Ya sería casualidad, por cierto. ¡Vámonos! ¡Puma! Rayo Obelisco. Y fuera el Fezant. Vale. De momento bien. Ok. Un poquito de experiencia. Y el siguiente es un Roserid. Para Roserid vamos a cambiar. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, Erochorro con Mendoza. Vamos a tirarle a Erochorro con Mendoza. Que Mendoza hace mucho tiempo que no sale. Vamos a mega evolucionarlo. ¡Da la caña, Mendoza! Roserid tiene mucha defensa especial, ¿eh? Cuidado. Eso es lo malo. Es que en lluvia no le puedo meter a un Emiteigno. Globo Helio. Hostias. Vale. Metemos a Erochorro Mega. Es un Erochorro Mega de Alakazam. Tiene que matarle. No me jodas. ¡Vámonos! ¡Mega evolucionamos! ¡Venten! ¿Cuánto tiempo sin Mega evolucionar a Mendoza? ¡Dale, cañita! ¡Let's go! A ver qué tal. Mendozita. Erochorro. ¡Pema! ¡Placa! Tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir. ¡Vamos! Golpe. No ha sido golpe crítico. Golpe crítico no ha sido, para que no me digáis. Ahí está. Globo Helio ha reventado. He hecho pum. ¿Y qué desplique de fuerza? ¿Qué ranger eres? No soy un ranger. Soy un bigoten. Let's go. Vamos, nos piramos por aquí. Y aquí. ¡Epa! Objeto oculto por aquí. Voy a tirar primero para acá. Para acá. Aquí. 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 Un despertar. Bueno. Aquí. Y ahí había otro objeto. Vamos a pillar todos. Vale, por aquí se puede volver, ¿verdad? En algún momento. Vale, porque... ¡Hostias! Que me pilla. Bueno. Elixir máximo puede venir bien. Vamos a combatir contra este también. Vamos a combatir contra este también. Vamos a meter de primeras. Yo creo que a Karam. Vamos a volver a meter a Karam de primeras. A ver qué tal. Y continuamos, chavales. Let's go. A ver, por acá. Pim, pim, pim. A combatir contra un ranger este. Antes quería fortalecerme para ayudar a los débiles. Pero ahora solo me interesa combatir. ¿Estaré solo o no? ¿Estaré en lo correcto? ¿Me habré descarriado? Vamos a comprobarlo. Let's go. Que se peta esto. ¡Ay, Dios mío! Pokémon ranger Norberto. El del culo abierto. Furfrou. Vale. Un Furfrou muy elegante. Con un sombrerero mágico. Tiene tres Pokémon. Nivel 83. Vamos con Enrosque de una. No debería ser... No debería ser gran problema, Furfrou. Espero. ¿Vale? Maldición. Se cheta también. Cuidado. Se cheta, pero se baja la velocidad y se sube el ataque y defensa. Pues me tiro otra. Enroscamos. ¿Qué tiene más? Me he cheto más el ataque y la defensa y la precisión y el fuerza luna. No me lo puedo creer, por especial. Vale, soy veneno. Soy veneno. ¡Me la suda! ¡Soy veneno! Vale, no pasa nada. Voy a tirar Tormenta de Diamantes. Cortina de Plasma. Me la pela. Oye, ¿cómo ha pegado antes? Es bromista. Tiene bromista. Porque se baja la velocidad y llora más rápido. Y Cortina de Plasma no tiene prioridad. ¡Tiene bromista! ¡Bueno lo que pegamos! Bromista, Furfrou. Vale, pues reventado de una. Y toda la vida para carame. Estamos a mal dos, ¿eh? Estamos posicionadísimos con el Garchomp. Rampardos. Le pegamos de una. Le pegamos de una. Vamos a tirarle otro Tormentón de Diamantes. Si fuera bucle aire, me la pela. Me la pela. Voy a tirarle, de hecho, enfado. ¿Qué pega más? Ahí estamos. ¡Tal enfado! Rampardos muere. ¡Pimba! ¡Ale! ¡Ah, toma por culo! Fueraísima Rampardos. Gis. Vale, estamos encerrados. Ahora vemos si nos interesa cambiar. Gliscor. Me interesa cambiar. Yo creo que no. No tengo nada de hielo. A ver, el problema de mi equipo ahora mismo es que los movimientos que tengo en general no son de tanta cobertura. Se repiten muchos tipos. Pero bueno. Vale. Un PS. No me lo puedo creer. Cuidado. Rayo. Vale, poco eficaz. Y además especial. Me la pela. Me la pela lo más grande. Me la pela lo más grande. Me paraliza, hombre. Pues nada. Me curo con los restos. Ahí estamos. Me voy a quedar. Tiro tronfado y fuera. Rayo. Me da igual. Gliscor con rayo. Cuando es poco eficaz. No entiendo. Golpe crítico. Joder. Venga, va. Paralizado. Y bueno. Esto va a ser un poco toca pelota, la verdad. Voy a meterle turbo. Enfado. Rayo fusión. Bueno, es muy eléctrico este bicho. Pégale. Me pego. Me curo. Lanzamugre. Cuidado. Vale, fuera. Ya está. Enfado. Igual no debería tirar tan rápido, ¿eh? Me estoy viniendo arriba. Y no hay que confiarse. Tenían Zamugre, rayo fusión y rayo. Vale. Pues nada. Continuamos por aquí. Vale, deberíamos ir a curar. Tenemos a la ranger que nos cura más adelante. Ojo. Aquí. Aquí. Ceniza sagrada. Bueno, bueno, bueno. Ojalá sirviese de algo. Vale, vamos a curar a mi colega. Bueno, venga. No lo voy a curar porque se me va a decir. No, pero ahora tienes algo para tiro obligatoriamente. Bueno, pues nada. Vamos a meterle a Robayas primero a papaya. Vamos a dormir. Vamos a dejarlo como está. Y lo curamos en combate para que no me rayéis. Aunque la norma esta, bueno, en fin. Me la suda. Vamos a por ella. Let's go. A por la papa esta. No nos confiemos con nadie, ¿eh? Cuidado, la veteranada. Tres Pokémon. Tangrow. Ok. Para Tangrow. No lo puedo pegar con gran cosa. Con mi Venusaur. Pero le puedo meter... Hostia, nivel 85. Reversión metal de una. He más rápido. Mierda, lo voy a fallar. Sin crorruido. Hijo de perra. ¡Hostias! Casi pierdo el Loki aquí. Soy más rápido yo. Volteo cambio. Casi pierdo el Loki aquí. Me acabo de hacer caca en los pantalones. Sin crorruido solo afecta a los tipos planta. Vamos a meter a Robel y Fuego Sagrado. ¡La madre que me parió! Fuego Sagrado. Cuidado. No hay que confiarse con nadie. ¡Qué hostia me ha dado! Qué vale. Gracias. ¡Uf! Vaya embocada tú. Testarazo. La hostia puta. Menos mal que le he quemado. ¡Testarazo! ¡Menos mal que le he quemado! Bueno, no me habría matado, ¿eh? Pero... Dios, testarazo. ¡Joder! Fuego Sagrado de nuevo. Dale caña. Fuega. Fuega, fuega, fuega. Fuegale... Fuegale... Bien Sagrado. ¡Madre mía! Me acaba de subir una presión aquí en el pecho. Vanilux. Cambiamos. Eh... Envite Igno Mapache. ¡Qué presión me acaba de subir en el pecho! Diosito de mi vida. Eloisa. Vanilux. Envite Igneo. Y pa' tu casa. ¡Madre mía! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado la vida! Vale, fuera el helado. ¡Fuera el McFlurry! Y vámonos. Siguiente. Starmie. Para Starmie vamos a meter... Eh... Podríamos meter Fogonazo de Mendoza. Vámonos. O Espora y Fogonazo de Mendoza. Por si acaso fallamos. Vamos con calma. Let's go. Vale. Eloisa. Starmie al 85. Somos maravilloso. Chorro de arena. Vale. Lo cual nos asegura que no tiene una habilidad que le pueda despertar. Así que maravilloso. Tiramos a Espora de una. Mega evolucionamos. ¡Ay, Diosito! ¡Ese sincrorruido! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado sincrorruido! ¡Ay, Dios mío! Vale. Reventamos con Fogonazo. Dormidito Starmie. Maravilloso. Estrellita de mar. Y vámonos. La Tormenta me zarandea. No pasa nada. Zarandea un poquito al Starmie. No hay problema. Y Fogonazo. No lo falles. ¡Grande! Ya está. Ya está. Encima de la Tormenta Arena la ha roto posible dando Focus equipada o lo que sea. ¡Fuera, Starmie! ¡Vamos! Ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ganamos un poquito de experiencia. Veterinaria Luisa derrotada. Y la madre que parió ese Tangruz con sincrorruido. Dios mío de mi vida. Vale, vamos a meter a Mendoza el primero. Y vamos ahora a pillar la Pokéball y a salir y a curar. Madre mía, tú. Vale, por aquí. Hop. Y aquí. Hop. Pokéball. ¡Fósil! Bien, chavales. Bien. ¡Fósil Domo! Y además creo que el Domo no lo tenía. Así que es maravilloso para pillar un Pokémon nuevo. Probablemente una de las últimas capturas del Loki. Vamos a tirar por acá. Esta ya hemos combatido. Así que estamos bien. Tiramos todo para la izquierda. Y aquí salimos y tenemos la curadera. Menos mal. ¡Uf! ¡Qué tensión, chaval! Estoy muy tenso, ¿eh? Es que queda muy poquito de juego. No puedo palmar ahora las puertas de la gloria, ¿eh? Mira, de verdad lo digo. Si palmo en la liga Pokémon, me jodería mucho por haber palmao tan cerca. Pero he llegado a la liga. O sea, he llegado a la liga. He ganado todos los combates contra Folagor. Podría estar satisfecho. Ya me vas a un bloqueo, un roundblock con 20 vidas. Tan difícil. Pero... Hostia, pero a estas alturas no, por favor. Vale, se viene combate. Se viene combate, chavales. Vamos a tirar de... Karam el primero, va. Karam el primero. ¿Está Mendoza el último? ¿O quién está el último? ¿Está el último papaya? No. Vamos a meter a Mendoza. Para que nunca me metan una teca de lucha mapache. Vámonos. Tenemos que continuar con cabeza. ¡Venga, va! ¡A por este! ¡Soy un vete, vete, veterano! ¡Wow, wow, wow! ¿Te gusta la estribilla y migración del verano? Bueno, bueno, bueno. Juan Magán. Enrique Igles. Vámonos. Veterano Rodolfo. Subat. Vale. Subat no hay problema. ¿Hemos empezado con Karam? Perfecto. Perfectísimo. Tormenta de diamantes de una. Por si me meto una teca de sí con stab, que no sea yo tipo veneno. Tormenta de diamantes. Vale, fuera. No fallamos. A tomar por culo. Subat, derrotado de una. ¿Te sube la defensa como el 100% de las veces? Culpe crítico. Bueno, pues no, pero le he metido un crítico. Bueno. Me sirve, la verdad. Una cosa por otra. Macargo. Me quedo. Otra tormenta. Vale. Dale, me carguito. Voy a tirarme un enrosca. Hostia, enfad. Mierda. Miss click. Le he hecho un miss click. Se me ha ido el dedo. No pasa nada. Enfado. ¿Le matamos de una? No, es muy defensivo físico. Hidrobomba. Me ha salvado hacer el miss click. Bueno, no, porque enrosca habría sido el doble de daño, porque sería en otro y no pasa nada. Pero si lo hubiera tirado tormenta de diamantes y hubiera fallado, porque lo habría matado de una a lo mejor, me habría metido una hidrobomba, que lo flipas. Esfecto, es por el cabrón. Y me envenena, no pasa nada. Vale, me envenena, no hay problema. No me ha dormido, así que estamos bien. ¿Vale? Estupendo. Caramba, nivel 85. Y siguiente Pokémon. Bueno, me curo con los restos. Y entiendo que ahora me quita más vida el veneno. Así que me va a quitar. ¡Oh, lo chaval, lo que pega! Vale. Charizard. ¡Buah! Actualmente diamantes la mata, ¿eh? Pero estoy encerrado en lo otro. Vamos con mil flechas de mapache. Mil flechas de mapache debería ser súper eficaz, porque afecta a los voladores y es fuego. Vámonos, Mendoza. Charizard. Vale, no es mega. Perfecto. Mil flechas. De la caña. Rayo hielo. Vale. No me congeles. Por favor. ¡Hola! Soy un slacking. Ilusorio. Mil flechas. ¡Peda! ¡Dale caña! ¡Pum! Ah, pues no. Es pega neutro. O sea, afecta a los voladores, pero le pega neutro. Eso no lo sabía yo. Pues fuerza y fuera. Lo cambia. ¿Lo ha cambiado? ¿Y está ahí, ah? Pues menos a que cambia de ataque. ¡Frostflash! ¡Qué cabrón! ¡Fuerza no lo afecta! ¡Hostias! Vale, vamos a tirar recuperación. A ver qué me hace. Movimiento sísmico. ¡Qué cabrón! 80 de vida. Vale, pues 200. 204 me voy a dejar. Perfecto para curarme toda la vida. ¿Y ha cambiado a este? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Frostflash para evitar mil flechas? Porque me invita y no de una. Movimiento sísmico. Me la pela. Me la pela. Me deja en... 289. ¡Bof! ¡Qué matemática! ¡Qué matemática, chavales! ¡Pima! ¡A tomar por culo, Frostflash! ¡One shot! Y de 289 paso a... 216. Me pasa... Me procede bien. Charizard, vale. Para Charizard vamos a cambiar. Y vamos a meter a... Mendoza Surf. Mendoza Surf. Somos más rápidos. Surf le mata de una. Vámonos. Por si acaso... Yo que sé. Me meto otra cosa. Vale, Charizard a 83. Y tiramos Mega Surfeada. A la cazamita. Let's go. ¡Mega evolucionamos! ¡Dale, Mendoza! Jugamos muy bien con cabeza, eh. Estamos jugando muy bien, eh. Surf. Ah, de repente tiene colector. Anillo digno. Esa sepaz. Vale, fuera Charizard. Buenísima. Es que aquí no te puedes... Es que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. ¡Galamos al veterano Rodolfo! Ok. Vale, vamos a mover esta roquita. Usamos fuerza. Ok. Pimba. Tira para adelante. Tira para adelante. Perfecto. Vale, ¿y aquí? ¿Qué más hay? Objeto. 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 Madre mía. ¿Qué largo es esto? Madre mía. ¿Qué camino es este? ¿Secundario? ¿Esto es camino secundario? Porque es gigante. Sí, es el camino de antes. Y esto conecta. Y me puedo curar. De locos. De locos esto. Pero no hay ningún objeto oculto más aquí. No hay como un caminito por ahí. Supongo que será el camino de la derecha. Vale, pues voy a aprovechar para curarme. Qué bien me viene. Y esto, claro. Eso es como un golpe roca. Eso no puedo hacer todavía. Vale, pues vamos allá. La calle Victoria no es moco de pavo. Pues me curas. Muchas gracias, señorita. Vale, vámonos. Metemos la bici. Pero un poquito más rápido. Mira, no cambia ni la música, eh. Tiramos otro rebelde para que no me salga ningún bocámono y me interrumpa. Y volvemos por aquí. Rápidamente. Todo para arriba. Y salimos. Volvemos a poner el zauri. Debe quedar muy poco ya. Vale. Uy, objeto oculto. Bueno, un pintor. A ver aquí. Aquí. ¿En la roca? Sí. No. ¿Dónde? Aquí, en la roca está. Esto es... Una muda concha. Argentina be like. El pintor, la verdad, me la ha sudado poco. Sinceramente. Ahora mismo me la pela bastante el pintor. Vale, no hay nada aquí. Este se puede evitar, la verdad. Esta se podría... Evitar. Pero me ataca un poco como salvaje. Con plumas. ¡Un Eevee! ¡Pero bueno! Un Eevee llegó por los aires. Es un... Flayeon. O Aideon. Vienteon. Bueno, en fin. Windeon. Windeon. Qué místico, la verdad. Vale, podríamos esquivarlo, la verdad, eh. Podríamos esquivar todo y ya queda poquito. Vamos a cascadear. Vamos a cascadear. Yo creo que lo voy a hacer igualmente en los combates. Voy a hacer los combates igualmente. Pero vamos a cascadear y pillamos el primero en los secundarios. A ver, ¿qué tal? Estamos recién curados, así que no hay problema. Vamos a por el pintor y a por la muchacha. ¡Pero antes! ¿Qué ha quedado por aquí? Hostias, una MT. Oh, una MT. Hay que pillarlo. Vale, para la MT vamos a combatir todo, eh. ¿Me damos a Robayas el primero o no? A Mapache el primero, va. Mapachito el primero. Me da mucha seguridad. A por el montañero. Bueno, es que tengas una idea. Si estuvieras escalando diría que estoy a punto de llegar a la cima. ¡Opa! Estamos cerca de la cima, chavales. Cuatro Pokémon. Montañero, Julián. ¡Glali! Que no sea mega. Vale, no espero que me haga. O sea, en VT no le mata de una. En VT no le mata de una. Pero creo que Fuerza también le mata de una. Me la juego. Bueno, me la juego, me refiero. Que no me quiero quitar toda la vida. ¡Vale! Crítico. Bueno. Espero no estar gastando la suerte del día. En este combate. Fuerza yo creo que matame igualmente, eh. Vámonos. Y Mook. Vale, para Mook tenemos mil flechas. Estamos bien. Y todavía no se ha visto la ilusión. Aunque bueno, Fuerza de una Kazaan que mate un Lali, lo mismo te dice un poco de qué va el tema, ¿no? ¡Mil flechas! Esto es Wanshan, ¿no? ¡Pah! Bueno, 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 bueno. Ahí a qué velocidad ha bajado la vida. ¡A qué velocidad ha bajado la vida! Dos mil y pico de experiencia. Libani. Envite a Igne. Ahora sí es por cuatro. Ahora sí es por cuatro. Y está mega muerto. Cacheo, con lo cual no tiene robusta ni nada raro. Envitamos a los Igneos. Y para afuera, Libani. Vámonos. No te absorbe fuego tampoco. De momento, bien. Vámonos. Grande Mendoza. Se quita menos vida de la que esperaba, ¿eh? También es que tiene mucha vida él. Snorlax. Tengo algo de lucha. Sí, Fuerza Bruta con Rovelles. Vamos para allá. Rovelles, tu turno. Rovelles, tu turno. Fuerza Bruta. Espérate. Quizá mejor Fuego Sagrado para quemarle. Porque me baja la defensa y si lo aguanta, que lo aguantará, me puede meter una hostia física y matarme. Quémale primero. Pero, por supuesto que quemamos. Envite Igneo. He hecho bien. He hecho bien. ¿Aguantas? Aguantas de sobra. Aguantas de sobrísima. Se ha hecho daño un poquito. Pero saquete la vida. Espera, me he rayado. Es el recoil. Vale, perfecto. Vale, y ahora sí. Y ahora sí. Voy a hacer radio fusión en vez de Fuerza Bruta. Iba a tu casa. Ya estaría. Fuerísima, Snorlax. Vámonos. Volt fusión. Pima. Fuera, Snorlax. GG's. Vale, bien, 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 chavales. Bien. Ahí estamos. Y ganamos al montañero Julián. ¿Qué MT es esta? Que sea algo bueno, por favor. Uy. No quiero otro replante de momento. Y aquí cae. Aquí. ¿En la ropa? Bueno, ahí hay un Pokémon. Aquí. 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 ¡Fósil! Fósil, mandíbula. ¡Otro fósil! ¡Vamos! Fósil, domo y mandíbula. Estamos bien, chavales. Bueno, me ataca un Pokémon desde el aire. No pasa nada. ¿Qué Pokémon no es? Un Shiny. Chin, chin. Me la pela. Vamos a huir. No es un Mendoza. Es un mapachito. Huimos de este pavo. Tenemos dos fósiles para revivir, ¿eh? De absoluto es loco, chavales. Alboroto. Vaya mierda, la verdad. Habría entrado muy bien una MT de chetarse, la verdad. Un Danza Aleteo, por ejemplo. Danza Aleteo sería la MT que necesito en la vida. O un Danza Dragón, por ejemplo. También sería otra MT que necesitaría en la vida. ¿Danza Espada para mapache? Sería histórico, la verdad. Con velocidad extrema. Pero bueno. Vale, vamos a combatir, chavales. Vamos a pegarnos de palos contra todos estos. Venga, por esta. En vez de mapache, vamos a empezar con Karam. Ahora sí me puedo chetar en turno 1. Y reventamos. Es que imagínate, Quiver Dance. Imagínate a Danza Aleteo con el Megalakazam. Sería histórico eso. Cuatro Pokémon, Melissa. Furret. Bien, el Furret Walk. Ahora de repente tiro en rosque y hace tambor. O ráfaga simple. En rosque. Me cheto. Me subo ataque y defensa. ¡Caminar! Thank you, Kaminori. Más ataque y más defensa, más precisión. Y su fuerza. Hijo de perra. Compártelos. ¿Cómo? Comparte su fuerza. ¡Qué cabrón! Realmente diamantes. No me líes. No me líes, Furret. Creo que ahora tenemos el mismo ataque y ataque especial él y yo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué lo ha aguantado? Me sube la defensa. Vale. Comenta. No. 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 Me ha quitado mi ataque especial. Me mete. Comenta Draco. Vale, pero es neutro. Caram. 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 Vale, vale, vale. Me había rayado. Me había rayado. Me había rayado un poquito, la verdad. Vale. Vamos a tirar enfado y nos cambiamos. Y nos vamos de aquí. Enfado y fuera. Nos vamos. Tenemos el ataque de un Furret. Literal. Bueno, la media entre un Garchip y un Furret. No me renta. Vámonos. Ganamos al Furret. Y adiós. Ahí está. Un poquito de experiencia. Me curo un poquito con los restos. Y a ver qué más me mete este tío. Bueno, esta tía. Vale. Subad. Vale, fácil. Rovelles. Rovelles y... Y va a hacer otra en Bolt Strike. Fusion Bolt. Y rayo... Obelisco. Rayo Obelisco. Descarga. Qué cabrón. Subleta que especial. Qué cabrón. Rayo Fusion. Es más rápido la ofrenda. Lo falla. Vale. Gracias. Ofrenda. Ofrenda de paz. Let's go. ¡Venga! Fuera Subad. Espectacular, chavales. Vámonos. Venga, 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 venga. No quiero perder hoy, por favor. Swamper. Tengo algo de planta. ¿Ves? No tengo nada de planta ya. Me quita hasta drenaje a este tío. No tengo nada de planta. No tengo nada de hielo. No tengo nada de hada. No tengo nada de acero. Es que... Es que cuidado, ¿eh? Ah, no, sí, coño. Tengo papaya. Tengo papaya con Fogonazo. Y tengo Fogonazo también con el Megalagazam. No he dicho nada. De planta no. Pero, ¿veis? Me faltan tipos. Hay algunos tipos que no tengo nada. Y debería tener. Vámonos. Swamper. Fogonazo. Para tu casa. Lo falla, mierda. Refugio. Vale, no pasa nada. Refúgiate. Ahora, ¿te imaginas que le doy tiene el víboro? Sería histórico. Swampert con el víboro, ¿eh? Ya está. Fuera. Adiós, Swampert. ¡Pima! Vámonos. Vale, fuera, Swampert. Madre mía. Como ha temblado esa mandíbula, ¿eh? Nivel 85 para papaya. Ahí estamos. Y que me metes ahora. Infernape. Para Infernape. Creo que podríamos meter Mendoza a Erochorro, pero no me la juego porque es muy de papel. Podemos meter a Karam. Tampoco. Estela Martillazo sería buena. Vamos con Estela Martillazo. Estela. Es que Estela me da poca seguridad, ¿eh? Estela me da poquita seguridad, ¿eh? Vámonos. Entre Guaymel y Infernape. Let's go. Nivel 81. Venga, Martillazo. A negar. Me convierte al tipo agua. ¡Voy a tener Stab! Espectacular. Gracias por el busteo. Voy a tener Stab. ¡Qué maravilla, Infernape! ¡Pero bueno! Tenemos Stab gracias a la ayuda del enemigo. Tiene que estar el chat rabiando ahora mismo en el estreno. Espectacular. Vale, vamos para allá. Tenemos que combatir contra Pavo este. El pintor. ¿Con quién podemos abrir? Vamos a abrir con papaya otra vez. Voy a ir cambiando de Pokémon de unos a otros tal y cual para ir variando. Venga, a por este man. A por el pintor. Tenemos Spora. Tenemos Represión Metal. Tres Pokémon. Monartista Line. ¡Uh! Exegutor. Vale. Soy más rápido que él. No le puedo dormir y no le puedo pegar. Lo malo es que en Mirror... Descarga. ¡Qué cabrón! Y ataque. Vale, bien. Sube el ataque físico. El problema es que en Mirror de tipos este pavo no le toca a las plantas. Pues yo cambio y nos piramos. Y vamos a meter... Yo creo que... Vamos a meter al Luxray. Vamos a meter a Robelles. Cuidado. Estoy un pelín tocado. Pero sí, vamos a meter a Robelles. Fuego Sagrado le mata. Y tenemos a la Solvest. Chirrido. Me baja mucho la defensa. Y tiene el ataque subido. Me voy. No me la voy a jugar. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Esta es la típica de... Bueno, no pasa nada. Fuego Sagrado. 5%. Lo fallo. El ataque más uno. Me mete mazazo. Yo con la defensa menos dos. No pienso caer en eso. Mapache. Mapache y Invite. Mapache y Invite Igneo. Va para allá. A ver, ¿qué me haces? Bomba Lodo. Vale, va por especial. Vale, ha pegado duro, ¿eh? Ha pegado durillo, ¿eh? Vale, no pasa nada. Invite Igneo y fuera. Vámonos. Dale caña. ¡Pumba! A volar a Exeutor. GG. Fuerísima. Me voy a dejar a la mitad de la vida, pero tengo recuperación. A no ser que me interese cambiar. Vale. Uf, menos de la mitad de la vida. Cuidado, Mapache. Vaya, pavaya. Pidgeot. Para Pidgeot vamos a cambiar. Vale, llegó el momento de... Caram de nuevo. Enrosque Tormenta de Diamantes. Y si me posiciono ya soy peo. Vámonos. ¡Dale, Caram! ¡Ay, caramba! Pidgeot al 81. Metemos un enrosquito. Tonto Ron, timidín. ¡Dale, caña! Tengo un Pidgeot con agallas, por cierto, ¿eh? Que aquí no va a tener agallas porque es antes del randomizado de nuevo. Corte vacío. Hijo de perra, menos mal. Menos mal. ¡Ahí va! Lo aguanto bien, ¿no? Lo aguanto de absolutos locos. Lo aguanto de absolutos locos. No me toca. Tengo la defensa chetada, el ataque de chetado. Y la precisión para que Tormenta de Diamantes no falle. ¡Muta, tipo! Bueno, esto es una locura, ¿eh? Caram es una locura, ¿eh? Si consigo un poquito más de variedad de movimientos, ya os digo, el único Pokémon que me sobra un pelín y no me da confianza es Estela. Por lo demás, un equipazo espectacular, la verdad. ¡Vamos, caram! Casi toda la vida, Primip. Me quedo. Me quedo y enfado. Para perder la habilidad, el tipo lucha. Rompemoldes. Cuidado. Aunque bueno, esto no me afecta en nada. Enfado. ¡Vámonos! ¡A más uno! Mutatipo y a tu puta casa. A tu puta casa. De la calle. A tu putísima casa. De la Primip. ¡Pap! Y... ¡Fue la Primip! ¡Let's go! ¡Buenísima! Buenísima, chavales. Artista la ha indebilitado. Deben quedar pocos combates para terminar. Deben quedar pocos combates para terminar y llegar al final de la calle Victoria. Estoy muy nervioso. Se vienen cositas. Vámonos. Vale. Llegamos. Venga, para que llegamos. Creo que después de esto viene un trocito de cueva y ya está. Estamos cerca del final. Si no me equivoco. ¿Qué hago más por aquí? Creo que no hay nada más, ¿no? No hay nada por los laterales. ¡Uy va! Pokémon salvaje de la cueva del agua. ¡Un Tórchic! ¡Pero bueno! ¡Qué mono! No me esperaba ver un Tórchic ahí en el agüita, la verdad. Bucle aire. Ah, tengo 17. Bueno, Tórchic. Hola, amigo. La verdad que entraría muy rico un Tórchic, ¿eh? Bastante rico. Vámonos. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Llegó la hora. Ahora hay como tres combates seguidos y ya llegamos al final. Cuidado, los combates más difíciles, ¿eh? Vamos a ver, mapache. Tú para atrás. Vamos a meter la caramba aquí. Vamos a combatir contra este y luego volvemos a curar. Un par de combates más. Mi cuerpo es cerrado. Un par de combates más. Sin curar entero no lo voy a hacer. Cuatro, porque un veterano tomás. Giardos, que no sea mega. Vale, no hay mega. No es problema mega. Papaya. Bien, papaya. Bien, papaya. Vale. Tenemos voltio de cambio. Por cuatro. Espérale. Voltio de cambio. ¡Bien! Y si me mete algo de esta super eficaz, será volador. No lo mato. Vale. ¿Quién resiste a volador? Mi Luxray. Vamos, Luxray. Robeyes. Dale caña. ¿Qué me haces? Bomba huevo. Cuidado, que esto pega mucho por el físico, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado. Si es más rápido que yo, me puede matar. Si es más rápido que yo, me puede matar. Caram. Le damos a caram. Dale caña. Con cabeza todo, ¿eh? Fucking cabeza concentración. Y su fuerza. ¿Me da igual? ¿Me da igual? Tienes mucho ataque físico. Yo también. Estamos fácil los dos. Estamos fácil los dos. Vale. Tormentón y diamantes. Tírale. Vale, no me voy a chetar porque si me ha hecho fuerza, me voy a quitar los cambios de estadística, básicamente. No sé muy bien cómo funciona. A ver si funciona con los cambios de estadísticas. O se quedan afuera del efecto de hizo fuerza. O cómo va. Me cheta la defensa. Eso sí. Vale, me podría quedar incluso ahora, ¿eh? Vale. Arrobelle sube al nivel 85. Papaya gana un poquito de experiencia. Venomoth. Me quedo. Me quedo y tormenta. Me quedo y tormenta y diamantes. Vámonos. Tormentón de diamantes. Tírale. Pa. Fuera Venomoth. Vamos, vamos, vamos. Me ganamos un poquito de experiencia. Y el siguiente es un Nidoqueen. Para Nidoqueen vamos a cambiar. ¿Y a quién podemos meter? Quizá me quedo y tiro enfado, ¿eh? Nidoqueen contra Nidoqueen. Es que está re ramonizado. O sea, ese no tendrá los mismos movimientos que yo. Espero, no lo sé. Me parece que si tuviera toda la vida, lo metería de una. Porque le meto mil flechas y ya está. Vamos a tirar enfado. Dale caña. Nidoqueen es que en mi cabeza es mucho más bulky de lo que luego realmente es, ¿eh? Tírale. Pa. Vale. Más de la mitad de la vida reversión. Hijo de puta. Todos los cambios de estadística se invierten. Me ha quitado... Me ha bajado la defensa menos dos. Vale. Y estoy encerrado, ¿eh? Menos mal. Menos mal que no estaba chetado, ¿eh? Vale. Menos mal que le mato. Me ha bajado la defensa menos dos, ¿eh? O a menos uno. No lo recuerdo. Sí, me había subido a más uno o a más dos. Vale. Purugli. Cambiamos. Tengo fuerza bruta con Rovelles y tengo a Estela también con ataque de lucha, ¿verdad? Fuerza bruta. Pues vamos a darle ya. Estela. Enrosque y fuerza bruta. Para no bajarme la defensa astutamente. Tengo garradura. Debería matarlo de una, pero por si acaso voy a tirar enrosque. Aunque Purugli es súper rápido, ¿eh? Cuidado. Enrosque. Es más rápido el megacuerno. Vale. Es poco eficaz. Eso es poco eficaz. Menos mal que no me ha tenido nada raro. Enrosque. Con el lodo negro. Me curo. Fuerza bruta y fuera. ¡Dado a Estela! Un poquito de vida para aquí. Perfectísimo. Y debería matarlo de una. Por favor, que no tenga nada raro. Fuerza bruta. Hidro chorro. ¡Vale! Me he cagado. Por un momento he leído hidro y me he rayado. Hidro chorro de mierda. Fuerza bruta. Con la agarradura y a más uno. A volar Purugli. A volar en mil pedazos. Reventamos al gato gordo. Veterano Tomás debilitado. Vale, chavales. Vamos a hacer un megacorte obelisco. Porque creo que hay más, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Efectivamente. Quedan dos, creo, ¿eh? Vamos a curar con la Ranger. Y volvemos. Ya estamos por aquí de vuelta, chavales. Let's go. Quedan, creo que, dos combates. Y llegamos por fin a la liga. Por Dios. Estoy muy nervioso, ¿eh? Estoy muy nervioso, ¿eh? Quiero llegar ya. Cuatro, porque me meten a esos soles. Cherry, vale. Cherry me está seguible. Mientras me saqué palques y cosas raras como antes, estamos bien. Dale, papaya. Otro con el que es puto mi error, tío. La verdad es que papaya para abrir no es tan bueno. Pero si me meten algo de planta, no le puedo tocar. Bote de cambio. Es más rápido de limitación. Me copia la robustez, pero se la rompo. Me parece bien. Vista, lince. Me da igual. Ten así. ¿Cómo? Pero si no tengo a Mega Venosur. Me acabo de dar cuenta. No me lo puedo creer. Llevo todo el capítulo con Venosur en vez de Mega Venosur. Pensando con la tranquilidad en mi cabeza de que tenía robustez. ¡Y tengo a Venosur sin Mega! Justo antes de la liga. Hostia, qué cagada. Aunque tenacidad es increíble. Tenacidad es muy buena habilidad. Me cago en la puta madre, de verdad. Se me olvidó por completo. Se me olvidó por completo y no me he dado ni cuenta. Me acabo de dar cuenta en minuto treinta y pico de grabación. No me lo puedo creer, tío. Me ha tenido que hacer imitación y no quitarme la robustez para rayarme y darme cuenta, tío. Es increíble. Dale, Mendoza. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale. Aerochorro Mega. Es increíble, macho. Es increíble. Que no tengo al Mega Venosur ya. Vaya liada. Y me acabo de enterar. Espectacular esto, eh. Espectacular. Aerochorro. Tírale. Madre mía, tú que liada. Acabo de nerfear a mi equipo sin querer de una manera espectacular. Liepard. Nos vamos. Para Liepard, eh... Fuerza Brutal Estela ahí fuera. Es increíble, tío. O sea, me acabo de dar cuenta ahora, eh. Os lo juro. O sea, habéis tenido que partir la polla en un momento. Tenía que haber estado rayados hace un momento. Blan, ese tío no dice nada y de repente... No. Para, 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 para. Vale. Martillazo, hijo de perro. Lo mato de una. Lo mato de una. Lo mato de una. Vale, ya está. Cambia, cambia, está. Cambia, cambia Estela. Cambia Estela. Ay, Dios mío. Os tenéis que estar partiendo la polla de mi cabrones. Vaya despiste y vaya liada. O sea, imagínate que me lo matan de una y digo... ¿Cómo me lo matan de una? ¿Tiene rompe moldes? Y no me habría dado cuenta de que es que sencillamente no tengo... Hostia, ¿por qué me dio a este? Si es un Whiskash. Soy un Gilpollas. Me he despistado. No tengo robustez, claro. Porque no es mega. Whiskash. Vamos a meter a... Bucle aire, me da igual. Vamos a meter a mi robustero, que no es robustero. Papaya. Ay, Dios mío. Pues es una cagada, eh. Porque ya no lo puedo volver a poner. Ya no se puede volver a poner mega. O sea, le puedo poner la caja de nosa ahorita y la puedo... No, 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 no. Aguanta, 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 aguanta. Aguántalo, aguántalo. Vale, 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 vale. Para, para. Uy, 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 uy. ¡Ay, la autodestrucción, amigos! Vale. No me ha tocado mucho. No me ha tocado tanto. Vale. Gudra. Para Gudra, enfado de caram. Diosito mío. Qué liada, tú. Qué liadita, caram. Dale caña. Dale Gudra. Vale, nivel 83. Vamos con enrosque y enfado. Por si acaso, ojitos tiernos. Me baja el ataque, cabrón. Y con prioridad. Pero me he cheto ahora. Vale. A ver si ahora me he tirado otra cosa. Me he hecho ojitos tiernos. Yo creo que porque la IA detecta que es tipo hada. Ahora no me lo tirará. Enfado. Vale, perfecto. Enfado ahora sí. Neutro en ataque. Le mato. Dime que le matas. Dale caña. ¡Fuera Gudra! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Que tengo yo abriendo todo el rato en plan de bueno. Tengo un Mega Venosur con robustez que no me lo van a matar de una. Puedo tirar represión mental, puedo tirar espora. Y tenía un Venosur con tenacidad tranquilito aquí. La madre que me parió. Voy a curarme de nuevo. Creo que queda un combate. No me la voy a jugar con dos pocos o una mitad de vida. Bueno, queda uno o dos. Vuelta a curar y volvemos. Ya estamos de vuelta, chavales. Siguiente combate. Dime que es el último, por favor. Pongamos la guinda, ha dicho. A una serie de combates seguidos o algo así, ¿no? Cinco Pokémon. Vendrán, Armando. Creo que es el último. Por favor. ¡Delfox! Es que son larguísimos los combates. ¡Por favor! Mendoza. Dale caña. Vamos, Mendoza. Dale, Mendoza. Venga. Nivel 77. Mil flechas. Mendoza no es Mendoza. Es mapache camuflado. Dale caña. Vámonos. Nivel 77. Al tener tantos Pokémon, baja el nivel de ellos. Perfecto. Me parece maravilloso. ¡Fuera la zorra del Fox! Del zorro. ¡Venosur! Vale. Mientras no sepa el Mega, estamos bien. Aerochorro de Mendoza. Aerochorro del realísimo Mendoza. De Mendoza. Mendoza y tiro porque me toca. Tiene que estar flipando. Vale. Es un menos un normal. Tendré la tenacidad. Cuidado. Aerochorro mega. Dale caña. Mega aro. Cuidado con esto. No se los hace que es que tendrá. A ver. Aerochorro. No fallamos. ¡Bien! Aerochorramos. ¡Pah! Fuera menos sur de una. Buenísima. Lo bueno es que al tener tantos Pokémon baja los niveles, tengo más nivel que ellos. Carracosta. Tengo espora. Pero como tenga lo que sea me rayo. Voy a meter a papaya. Es más defensivo que la cazam. ¡Ay, papaya! ¡Dios mío! ¡Ay, papaya, tío! A las puertas de la liga se me ha olvidado meterte en la caja. Me cago en la puta. ¡Ricardo Costa! Fogonazo. Reviéntalo. Dale caña. Dale papaya. Dale papaya. ¡Pah! Vale para tu puta casa. Buenísima. ¿Qué más tenemos? Un Jellicent. Me quedo. Espora. Por si acaso. Que este aguanta bastante. Si fallo me la puedo liar. Vale. Tiramos una espora por aquí. A dormir. Espora lo que ZZZZ. Literalmente he utilizado espora muy poquitas veces hoy. Así que a callar la puta boca. Lo podría utilizar todos los días si me di la gana. Bueno, todos los días la uso, de hecho. Alguna vez. Vale. Fogonazón. Fogonazo de luz. ¡Vamos! ¿Lo mato de uno? Yo creo que no. No, es que aguanta mucho este cabrón. Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Pero lo atropea mucho. Y sigue dormido. Buenísima. Vale. Vamos a tirar ahora. Volteo cambio. Nos lo cargamos. Y nos posicionamos. Vamos a meter a Karam, yo creo. O al Rovelles. A ver qué me hace. Porque claro, voy a meter a uno. Y ahora me dará la opción de cambiar. Porque me va a decir qué Bocahoun tiene. Así que vamos con este. Vamos a meter al Rovelles mismo. Y si me interesa, ahora lo cambio. Dale, Rovellitos. Shaming. Me quedo. Fuego sagrado. Dale caña. Shaming Sky. Un Shaming volador. Fuego sagrado. Puede ser el último Pokémon. Onda simple. Vale. Puede ser el último Pokémon. No me hace nada de loco. Colvo escudo da igual. Simple. Ojalá tener dazas para aquí ahora. Puede ser el último Pokémon a la que me enfrente en esta calle Victoria. ¿Le quemo? No le quemo. Rayo fusión. Que no falla. Maza. Para, 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 para. ¡Vale! ¡Vale! ¡Rayo fusionaco! ¡Vámonos! ¿Puede ser mi último enfrentamiento de la calle Victoria? Dime que sí, por favor. Veterano Armaldo de... Vamos, Armaldo, sí. Veterano Cradili. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Ya está? ¿Combatí al rival aquí en algún... No, ¿verdad? No, me he enfrentado ya al rival antes. Me he enfrentado al rival antes, no me jodas. Ya está, ¿no? Dime que ya está. Por favor, por favor. ¡Sí! ¡Salimos! Creo que ya está. ¡Hemos llegado! ¡A la liga Pokémon! ¡De Pokémon Super X! ¡Dios mío! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! Vamos a hacer otro Pokémon a curarnos. Pero, por supuesto, primero una fotito. Primero una fotito. Una fotito, obviamente, que nos vamos a hacer. Hazme una foto, por favor. Muchas gracias. No me lo puedo creer, tío. Lo hemos conseguido, tío. Tiramos esto para atrás todo. Esto bien encuadradito. Mismo. Me sirve. Ala, baño. He salido con los ojos cerrados. Malísima. No pasa nada. He pillado a la protagonista en una foto con los ojos cerrados. ¿Qué probabilidad hay de eso? Voy a dejar propina. ¡Claro que sí, hombre! ¡Mil pavazos de propina! ¡Coño! Di que sí. Hay que ser generoso en esta vida. Ya no me queda nada para conseguir las cosas. Así que vamos para allá. Entramos al centro Pokémon. Vamos a curar. Chavales. Hemos llegado a la liga. Hemos llegado a la liga. Tengo una duda. Al empezar el episodio, a la derecha me ponía Zauri que como en la parte de arriba como que había objetos ocultos. ¿Cómo se llega a esa zona? No tengo ni idea. Vamos para allá. Vamos a hablar con todo el mundo aquí. A ver si me regalan algo. Aquí solamente hay un entrador. Así no venden y meten ni nada. Vámonos. Vale, ¿y tú qué me vendes? Última tienda antes de tal. Restado todo. Se cura totales. No sé qué. Nada. Lo típico. Vale, ok, chavales. Vamos a raizcardear a muerte. Ha llegado el momento del traijardeo. Yo creo que esto lo voy a poner un poco a cámara rápida y os pondré únicamente los fragmentos en los que vaya consiguiendo cosas para ahorrarnos tiempo todos. Así que, guapos, modo traijardeo activado. Voy a explorar todas las cascadas de la región. Voy a explorar golpes, roca. Voy a explorar un montón de cositas a cámara turbo rápida. Y os iré o narrando por encima los objetos que voy cogiendo o ya veré. Estad atentos. Va para allá, Darkini. Bienvenido al equipo. El cadáver. Ah, por cierto, iremos a revivir los dos fósiles. Así que, muy atentos, chavales. Vale, era por aquí, chavales. Encontré el sitio. ¡Cita! La Choice Band. No me lo puedo creer. ¡La fucking Choice Band! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios, chavales! Lo que acabamos de conseguir con la Skitty me la suda. ¡Acabamos de conseguir la Choice Band! ¡A las puertas de la liga! ¿Qué opináis de Mapache Choice Band velocidad extrema? Aunque ya no pueda recuperarse con recuperación. Yo lo veo increíble. Lo veo absolutamente increíble eso. Aquí. Golpe roca. Yo tengo el emulador bastante acelerado para evitar las removidas y tal. Aquí no hay nada oculto. Despertar, lamentable. Bueno, no pasa nada. Aquí había otro golpe roca, ¿verdad? Vale, ok. Tiramos golpe roca por aquí también. Let's go. A ver qué encontramos. Otra Pokeball. Maravilloso. Qué bonita es esta zona, por cierto. ¡Vaya Arabol! Bueno, se aumenta aleatoriamente una estadística mucho. Ok. Vamos a tirar para acá. Uy, hay un objeto oculto aquí. Claro, esta zona no la pillé porque había que romper esto. Rompemos esto. Baja por aquí. Pokémon salvaje. ¿Qué más salía por aquí? Un Serperior que ya tengo. Me la suda. Vale, aquí debe haber algo, ¿verdad? Braza al Redskill para subir Eps. No me va a poner a subir Eps, la verdad. Estaría demasiado tryhard eso ya. Por aquí, por aquí. ¡Hostia! Que contra este no había combatido. Cuidado que contra este pavo no había combatido. A ver si puedo tryhardear me voy a llevar una sorpresa. Tres Pokémon, medio y mugo. X-Lash. Forma escudo. Tiene poco ataque. Estamos bien. Estamos bien. Tiene mucha defensa, poco ataque. Mil flechas. ¿Ok? Vale. Va a aguantarlo, ¿eh? No. Uy, casi lo mato de una. Fuerza lunar. Vale, no hay problema. Fuerza lunar. 50 de ataque especial. No hay problema. Soy un mapache. Vámonos. Tírale. Mil flechones. Y pa' tu casa. Let's go. Esto va a costar un poco de editar, ¿eh? Porque es mucha cámara rápida. Entre medias combate. Entre medias enseñan los objetos. Tal y cual. Pero es mejor que ponerlo todo así de golpe. Que va a durar una hora y media el capítulo, la verdad. Que solamente soy yo explorando en sitios que ya he estado. Pájaro osado. Vale. No te metes. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Lo aguantamos. Mapache lo aguanta con el pecho. Mapache lo tanquea con el pecho. Fuerza. Qué barbaridad. Mapache cinta elegida con el velocidad extrema, ¿eh? Eso va a ser increíble. Vámonos. Meganium. Me quedo. Me quedo y envite Igneo. Me quedo y envite Igneo. Y solo queda este, ¿no? Me quedo y envite Igneo. Envite a un Igneo. Tírale. Dale caña. ¡Pumba! ¡Embite Igneo! ¡Fuera Meganium de una! ¡Vámonos! Y, chavales. Vale. Vale. Cuidado que me quita la mitad de la vida. Ganamos la mediumugo. Venga, volvemos a traijardear. Vale. Creo que el tema de los golpe roca y tal y cual de aquí de la calle Victoria ya está visto. Vamos a mirar las ubicaciones de las cascadas de Pokémon X6. Vale. Me acuerdo que en la caverna de aquí de Pueblo Fresco, al subir, en la ruta de arriba, sí que había. Había para hacer cascada. Así que vamos para allá. Let's go. Bueno. No lo voy a explicar, chavales. Voy a explorarlo todo y a tomar por culo. ¡Cábala rápida! ¡Nada de relleno! A tomar por culo. Hay que traijardear a la muerte. ¿Qué objeto es este? Zinc. Bueno. Algo es algo. Unos eves. Uy. ¿Se puede pasar por aquí? Uy, va. ¿Y este camino? ¡Hostias! Pensé que no había más camino. Y sí que hay. ¡Ah! ¿Y esto? ¡Una MD! Este camino no lo conocía yo, ¿eh? ¡Infortunio! No me apasiono, la verdad. Bueno. Algo es algo. Aquí, 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 aquí. Aquí hay que hacer golpe roca. Se accede aquí. Aquí no hay nada, ¿no? Sí. Es arriba. Es arriba. Es arriba de la catarata. Vámonos. Abre qué hay. ¡Peba! ¿Vale? Aquí hay algo. Uy, otra. Buah, te enseño otro objeto. Perfecto. Aquí hay un montón de golpe rocas que no hice, ¿eh? Así va para allá. Let's go. Pillamos esto. Aquí. Franja recia para él. Si no me interesa. Gracias, amigos. Opo, qué vale. Muda concha otra vez. Oye, ¿cuántas mudas concha ha pillado, tío? De verdad. ¿Y aquí qué hay? Antihielo, lamentable. Aquí hay un objeto con corte. Cuidado, amigos. ¿Qué puede ser? Congascanito por la cara. Bueno. Ojalá tener un gangascar mega, la verdad. Pero no es el caso. ¡Hostia, me pilló este! Pues nada. Es que va a ser un combate muy fácil. Tiene los Pokémon muy bajos de nivel. Chandelure. Pues lo meto en cámara rápida, chavales. Mendoza. Nivel 57. Nada. Esto es mil flechas y fuera. Mil flechas. Pa' tu casa. Nivel 66. Aromatice. Fuerza. Pa' tu casa. Fuera. Poligón Z. Fuerza. Pa' tu casa. Allí es. Continuamos buscando. A ver qué hay aquí. Sube esta catarata. A ver qué me dan. Por favor, algo bueno. Vale, por aquí no hay nada más. Al fondo. ¿Puede ser? Puede haber algo al fondo. Uh, sendero jarraje. ¡Una mete! ¡Alivio, tío! ¡A mierdón! Ya me podía haber tocado algo bueno. Pues mira, Kisuf. Piedra dura, meh. Bueno, chavales, yo creo que ya está. Vamos a Petroglifo a revivir los fósiles. Yo creo que he pillado todo lo que podía pillar. Tampoco he encontrado nada del otro mundo. Sinceramente, lo mejor ha sido lo primero que he encontrado, que ha sido la cinta elegida. Que eso sí que me va a venir muy, muy bien. Y puedo elegir. Puedo elegir si ponerle eso. Puedo elegir ponerle el pañuelo seda y acceder a la recuperación con mi este. No lo sé. Vamos a revivir los dos fósiles a ver qué es. Vamos a levelearlos. Vamos a trajardear el equipo. Y vamos a ponerle los movimientos. Se viene la fase final antes de la Liga Pokémon. ¡Qué Pokémon me dan! Por favor, los dos últimos motes de la serie. Literal, eh. Vámonos. ¿Es Amaura? Un Tyrant es una Maura. Pues Amaura me da que no va a entrar porque tiene muchísimas debilidades. O sea que lo siento mucho, pero me da que no. Vámonos. Y el último Pokémon es Buniri. ¡Apolonia, pero bueno! ¡Tengo una Apolonia! ¿Qué está pasando? A ver qué me ha dado. Mira, se ha llenado la caja. Tengo una caja entera de vivos. Recogida, agitado. Bueno. Y el último es Audaz. Desarme. Terravoltaje, que bueno, lo cambiaré cuando evolucione. Vale. Pues vamos a levelearlos a todos y a ver qué tienen. Vamos a levelearlos aquí en el banquito, que es una posición muy bonita donde levelear. Let's go. Me he puesto 990 de caramelo rasco al Boge Hex. Vale, chavales, llegó el momento. A ver qué habilidades tienen. Grumpy. Habilidad. Ritmo propio, lamentable. No entiendo. Pie celeste a Aurorus. Es que tiene stats muy malos. Allanamiento. Qué putada. Me ha salido bueno un ataque a mala velocidad. Si llega a tener energía pura o potencia a Polonia o algo así, sería histórica con enrosco a velocidad extrema, la verdad. Pero no. Nada. He leveleado un poquito para probar. He enseñado movimientos, pero no van a entrar ninguno de estos, la verdad. No van a entrar ninguno de estos. Vamos a pillar a nuestro equipo titular y vamos a por la preparación de los movimientos. Chavales, estamos preparados para afrontar el reto de la liga Pokémon de Pokémon Super X Dual Lock. Este es mi equipo Pokémon definitivo. Tenemos a Robeyes. Nivel 85. Polvo, escudo de habilidad. Chaleco asalto equipado. Le he recordado Tormenta de Diamantes que podía recordarlo. Le puede subir la defensa. Y así con la defensa especial subida del chaleco asalto y la defensa subida de esto, es increíblemente bueno. Mapache. Ilusión. Cinta elegida y velocidad extrema. Recuperación la utilizaremos cuando no utilicemos la cinta elegida. Es decir, a lo mejor en un combate digo, uff, me renta ir más safe. Pues le meto los restos o le meto tal y le meto recuperación para poder utilizarlo. Si no, pues nada. Velocidad extrema, cinta elegida, mil flechas y emite guineo. Papaya ya no es mega. No tenemos robustez. Tenemos espora. Fogonazo. Botio cambio y le quita represión metal porque al no tener robustez es tontería llevarlo. Entonces le he puesto luz aniquiladora que no tengo nada de hada. Así que va a ser clave. Estoy muy nervioso. Me falta la saliva ya. Caram. Mutatipo. Igual que siempre. Con restos. Enfada, auxilio, enrosque, tormentón de diamantes. Estela va a entrar en la liga. Enrosque, martillazo, lanzamugre. Y en vez de fuerza bruta le he puesto puño de drenaje. Podría recordarlo. Y me viene muy bien porque se potencia con la agarradura. Me puede curar vida y el enrosque va a potenciarlo. Así que muy bien. Y por último, Mendoza, al que le he quitado surf. Y le he puesto tierra viva porque solo tenemos de ataque de tierra mil flechas de mapache. Sí que es verdad que le he quitado surf, que tampoco tenemos mucho de agua. Solo tenemos un martillazo. Pero no lo sé. No sé qué es mejor. Si tierra viva o surf. Es un poco lo mismo, sinceramente. Así que no lo sé, chavales. No lo sé. Igual le pongo surf en mitad de la liga. No tengo ni idea. Pero este es el equipo Pokémon. ¿A qué nivel lo hay que subirlos? Vamos para allá. Como veis aquí, el level cap es nivel 65 en todos los altos mandos. Y al 68 en Dianta. Con lo cual, calculadora. 65 por 1,4. Nivel 91. Y la campeona Dianta está al nivel 68 por 1,4. 95. O sea, altos mandos nivel 91 y campeona nivel 95. Si abrimos los equipos, no están todos a 65. Están a 63, 63, 63, 65. O sea que estarán al 89, 91 más o menos. Así que los voy a subir a todos al nivel 90. Voy a subirlos al 90 y volvemos. Rápido. Ahora sí que sí, chavales. Todo el equipo al nivel 90. Y estamos preparados para enfrentarnos a la liga Pokémon de Pokémon Super X. Vaya traijardeada me acabo de pegar. Va a querer un episodio y me va a costar la puta vida editarlo. Pero, mi gente, estoy muy nervioso. Pero muy orgulloso. Hemos llegado muy lejos. Queda lo más difícil. A partir de mañana, todos los días, a las 5 de la tarde, un nuevo alto mando. Hasta que lleguemos a la campeona adianta y nos enfrentemos al último desafío para ganar Pokémon Super X. Dejad un like, caza a muerte para apoyar la serie de muerte. Y os veo mañana a las 5 de la tarde. Un saludo, Jatucilla. Chao.